Nuestro colega de la revista Alcalde allí en México. Hola Alejandro, buen día. Buenos días, Javier. Un placer saludarte desde la Ciudad de México. Igualmente, igualmente nosotros desde aquí, desde Buenos Aires. Bueno, contanos cómo va a ser este ensayo, este macro simulacro, por primera vez allí, ¿no? De hecho, este simulacro, recordemos, ya se ha llevado a cabo desde hace una década aproximadamente. Sin embargo, en esta ocasión, como bien lo comentas, toma mayor envergadura porque van a participar las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana. Esto va a empezar al filo de las 10 de la mañana, hora local. Recordemos que esta actividad se remonta a raíz de los terremotos, como tú lo decías, de 1985, del 19 de septiembre, precisamente hace 34 años. México enfrentó lo que a decir algunos especialistas, el fenómeno natural más fuerte que ha dejado mayores vidas humanas en la historia del país, no solamente de la Ciudad de México. Recordemos que en aquel entonces se estima que las víctimas llegaron a ser 40 mil personas, 40 mil fallecimientos, aunque la cifra nunca se definió realmente cuál fue. A raíz de eso, de las lecciones que dejaron los terremotos hace 34 años, las autoridades mexicanas, junto con la sociedad civil y el sector privado, implementaron una estrategia de protección civil. En una de ellas, que como bien lo comentas, son los simulacros que se han implementado y particularmente la alerta sísmica. Que cabe destacar que México ha sido pionero en este sistema fue el 14 de septiembre de 1995, cuando sonó por primera vez la alerta sísmica y alertó oportunamente a la sociedad mexicana de un terremoto y se convirtió como la primera ciudad aquí en la Ciudad de México en alertar de un movimiento telórico. Y eso fue parte de lo que nos dejó la enseñanza de los terremotos hace 34 años. Acá lo que sabemos es que el ejercicio se va a realizar con la hipótesis de un sismo de 8.6, ¿no es cierto?, en la escala y con epicentro en Oaxaca. ¿Así digo bien, Oaxaca? Oaxaca. Oaxaca. Sí, así es como lo dice Sá. Oaxaca. ¿Y dónde queda Oaxaca, digamos, para ubicarnos en México? Claro, el estado de Oaxaca forma parte de lo que es la Riviera Mexicana en el costado del Pacífico. Es la zona con mayor sensibilidad de movimientos telúricos. Entonces, ese macrosimulacro se va a llevar a cabo con esa hipótesis, como bien lo dices, de un temblor de arriba de 8.4 grados Richter, en las cosas de Oaxaca y Guerrero, insisto, del lado del Pacífico. Van a participar los 32 estados de la República. Tan solo aquí en la Ciudad de México se estima que participen 6 millones de capitalinos y para lo cual se han inscrito alrededor de 11.500 inmuebles, entre ellos escuelas, universidades, oficinas del sector público, empresas, embajadas, bibliotecas, que participarán en esta actividad. La actividad que te comentaba va a empezar a las 10 de la mañana y a las 10, con un minuto, va a empezar la evacuación terrestre para posteriormente seguir a las actividades de protocolo como son la inspección de los inmuebles para valorar eventualmente algunos daños y identificar posibles víctimas. Claro, porque hay una generación que no ha sufrido este tipo de terremotos, por suerte, digo, ¿no? Y todos estos ejercicios lo que sirven es para estar preparados, para saber hacia dónde correr, dónde guarecerse, qué lugares no ir, es decir, todo esto sirve, no es que se hace, bueno, porque, bueno, se cumple un nuevo aniversario y demás. Todo esto es prevención y para ustedes es, obviamente, fundamental. Así es. Como bien lo comentas aquí en México, pues, tenemos que aprender a vivir con esta realidad de que México se encuentra en una zona con alto potencial de movimientos telúricos. Recordemos que hace dos años, en el mismo día, el 19 de septiembre, pero de 2017, se registró otro movimiento de gran magnitud de 7.1 grados en las caras de Richter, que dejó un saldo de 369 muertos. Coincidió con la fecha de hace 32 años, antes en el 85. Sin embargo, los especialistas dicen que nada tiene que ver un movimiento con el otro, a pesar de que fue el mismo día. Y derivado de las políticas de la cultura de protección civil, se logró aminorar el número de muertos, sin embargo, ¿a qué decirlo? En esta ocasión, hace dos años, la alerta sísmica no sonó oportunamente, sonó de 10 a 20 segundos después de que ya el movimiento se sentía en la capital del país. La razón, te explico brevemente, es porque la alerta sísmica, el sistema está enfocado, como te decía, en la zona del Pacífico, que es donde provienen o se han identificado el mayor número de movimientos telúricos. El de hace dos años ocurrió en el centro del país, razón por la cual tardó en entrar en operación la alerta sísmica. Sin embargo, como bien lo dices, bueno, pues en los mexicanos hemos aprendido desde niños, desde la escuela, a saber que, por ejemplo, si estás en el segundo piso hacia abajo, puedes salir del inmueble. Si estás en el tercer piso en adelante, te tienes que refugiar en la zona especial y posteriormente llevar a cabo la evacuación del inmueble. Y si estás en un piso superior, ¿en dónde te tienes que refugiar? Recomiendan. La recomendación es pegarte a los muros. Hay un concepto que se llama el triángulo de la vida, te lo colocas en conclillas, de tal manera que tu cuerpo puede evitar la caída de algunos elementos, como algún mueble, algún librero, y de esa manera te colocas en conclillas pegado a la pared y evitas que te caiga algún producto, algún artículo que te haga daño. Y posteriormente, al término del movimiento telúrico, empieza la evacuación. Lo recomendable para el caso de las personas que se encuentren del segundo piso hacia abajo es realizarlo en los 60 segundos que dura aproximadamente la alarma sísmica antes de que empiece el movimiento telúrico. Es decir, para evitar en la medida de lo posible que la persona los agarre en las escaleras. Ah, mirá. Y cuando salís, esta es la última pregunta que te hago, cuando vos salís del edificio, de la edificación, y salís a la calle, te encontrás con la vereda y la calle, ¿a dónde corres? ¿Te quedás en el medio de la calle, buscas un parque, buscas, no sé, una avenida? ¿Qué haces? Previamente están identificadas zonas de menor riesgo, regularmente son en parques, en estacionamientos, en algunas plazas cercanas a los inmuebles, con el objetivo de evitar algún riesgo de alguna caída que puede ser de un plafón, inclusive de unos árboles, de unos cables, y esperar ahí las indicaciones de protección civil. Mirá, estamos viendo a imagen partida aquí, una oficina, donde se abren y se cierran los cajones, se mueven las sillas, bueno, obviamente después las otras imágenes que han recorrido el mundo. Así que bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo. ¿Qué hora es ahora allí en México? Son cerca de las 7 de la mañana. Recordemos que hoy, por ejemplo, por conmemoración de los 34 años del sismo del 85, a las 7.15 el presidente de la República hace una ceremonia de media asta de la bandera mexicana a las 7.15. En un ratito nada más, acá son las 9 de la mañana, así que tenemos dos horas más aquí en Buenos Aires. Alejandro, te mandamos un abrazo grande y gracias por este contacto con el canal de la ciudad aquí en Buenos Aires. Un placer. Igualmente. Saludos. Que andes bien. Hasta luego. Bueno, un hecho muy impactante. Cuando uno ve las imágenes obviamente se da cuenta.